Y arriba el América Arriba la Chiva Un saludo para Acámbaro, Guanajuato, compadre Y también para mi amigo para la Calera, Guanajuato, compadre Para nuestro amigo Silvano Flores Ahí muere, órale Un saludo para Morelos, compadre Claro que sí, para todos ustedes Somos mexicanos y somos hermanos todos del mismo país hermoso que Dios nos dio a conocer Pero no hay cosa más hermosa, más bonita De tener una gente hermosa, bonita como ustedes Como los mexicanos, no hay ninguno ¡Que viva México! Claro que sí, compadre Vamos a tocar con más música para todos ustedes Vamos a hacer una bonita canción, eso se llama Un puño a tierra para todos ustedes ¡Irises! 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 Soy muy sincero Soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo Un día que Dios me muera No voy a llevarme nada Un día justo al gusto La vida nunca se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Que ha muerto voy a llevarme Que ha muerto voy a llevarme Tomar un puño a la tierra ¡Listo! Un día que Dios me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto La vieja nunca se acaba Lo que pasó en este mundo Tomás el recuerdo queda Que ha muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra No vale nada la vida La vida no vale nada Ahí se apuesta La vida Y se respeta el que gana Allí en mi río Morajuato La vida no vale nada Cariñito adonde te hallas ¿Con quién te andarás paseando? Resiento que no me engañas Por eso te ando buscando No basta más por estar Mola nueva Italia Amigos de Michoacá Y pueblos que voy a pasar Y pueblos que voy a pasar Si saben de dónde está ¿Por qué me lo está dejando? Arriba Guanajuato Y yo le he hecho danza Y vos Vuelvo la frente Juan de frente Dime que arriba Guanajuato La acelerada a Ciudad de Hidalgo. Yo te seguiré buscando en estas tierras tan bellas. Te sigue con agua en agua a poquita en la Morelia y a más teño acariciando esa carita morena. Agua con ella a buscarte a Campero y Pedernales. Pascuano Villescante también a Río de Rosales a ver si logro encontrarla para disipar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben dónde está, ¿por qué me lo están dejando? Díganle que avanzo a Guayo y voy. A Chucote y Largo. A Chucote y Largo. A Chucote y Largo.